Buenos días muchachos, vamos a continuar con las clases de Historia Universal y hoy vamos a trabajar la parte final de Roma. Hoy vamos a hablar de la parte 6 de la civilización romana, ¿no? Y evidentemente, como tú lo estabas esperando, hoy vamos a hablar de los grandes aportes culturales. Tú sabes que Roma y Grecia son consideradas las civilizaciones clásicas. Las grandes civilizaciones que han dejado la mayor cantidad de aportes a la humanidad, ¿no? En el caso de Grecia, recuerda que el máximo aporte lo van a dejar con respecto a la democracia, ¿no? Su arquitectura, su cultura, sus dioses, que van a ser utilizados en la edad moderna, ¿no? Y evidentemente que este aporte que dejaron ellos en la democracia ha sido utilizado por todas las civilizaciones. Incluso hoy nosotros también la utilizamos. Vamos a hablar hoy de los aportes culturales de Roma y vamos a ver por qué Roma también es considerada una de las civilizaciones clásicas. Y evidentemente, influencia para la humanidad, ¿no? Vamos a empezar hablando del aspecto artístico. Vamos a hablar de la arquitectura romana. Por ahí nosotros habremos visto de repente películas donde hemos mencionado a los personajes gladiadores, donde los hemos visto enfrentarse con leones, con tigres, entre ellos, ¿ya? Y de esta manera veías tú alrededor a todo el pueblo divirtiéndose, ¿no? Vamos a hablar de esas construcciones tan perfectas que desarrollaron los romanos. Vamos a hablar primero entonces de la arquitectura. ¿Y qué utilizaron ellos para desarrollar este tipo de obras? Vamos a utilizar la piedra, vamos a utilizar el ladrillo, vamos a utilizar el hormigón, ¿ya? Vamos a empezar hablando de los templos. Los templos. Este va a utilizar un estilo corintio. Recuerda que Roma va a utilizar las técnicas griegas y las va a perfeccionar, ¿ya? Va a utilizar el estilo corintio con dos hileras de hojas de canto, como tú podrás observarlo aquí. Y van a desarrollar, por ejemplo, ¿no? El panteón de Roma, que va a ser una de las grandes, vamos a colocar por aquí, ¿no? Los templos, ¿ya? Y vamos a colocar aquí el ejemplo. Ya, a ver. Un ejemplo de estos templos va a ser el panteón de Roma. Este, por ejemplo, era para todos los dioses, ¿ya? Y el templo de Vesta. Pero este no fue el único tipo de construcción arquitectónica de los romanos. Vamos a hablar de los grandes anfiteatros y circos, ¿no? El circo romano, el coliseo romano, donde la gente iba a divertirse al ver, enfrentar a los gladiadores. ¿Y quiénes eran los gladiadores? Esclavos, ¿no? El más fuerte vencía. Y los emperadores decidían si vivían o morían. El pueblo gritaba, ¿no? Entre más sangre, más el pueblo, pues, se divertía, ¿no? Esto es una figura que representa al gran coliseo romano, ¿no? Ahora, estos van a ser, pues, recintos circulares para el goce del pueblo, ¿ya? Para el goce del pueblo. Aquí vamos a colocar, entonces, anfiteatros y circos. Ahora, un ejemplo de esto va a ser el coliseo romano y el circo romano. Nosotros vimos la semana pasada quiénes son los emperadores que van a promover este tipo de construcciones arquitectónicas. ¿Cuál es otro ejemplo, ya? Observa, mira. ¿Qué puedes de repente ver aquí? Mis aquí están los emperadores bañándose, ¿no? En una piscina, en una pileta. Bueno, estas construcciones fueron espectaculares. Estas van a ser las llamadas termas, ¿ya? Termas, y estos van a ser edificios que poseían, pues, baños, bibliotecas, salas de reunión y hasta de concierto. Estas van a ser construcciones perfectas, ¿ya? Y se llamaron termas. Vamos a colocar por aquí. Estas van a ser las termas. Un ejemplo va a ser la terma de Caracaya y la terma de Dioclesiano. Ahora, ¿qué más vamos a encontrar por aquí? Los arcos de triunfo. Ah, mis, esta me suena. Claro, estas van a ser construcciones que van a servir para honrar a los emperadores, pues, que regresaban, por ejemplo, victoriosos de una batalla, ¿no? Van a ser puertas de triunfo. Observa, por eso se va a llamar arcos de triunfo, ¿no? Y las que más destacan va a ser el arco de Tito, ya vamos a colocar aquí los arcos de triunfo, el arco de Tito y el arco de Constantino, ¿ya? Estos dos son los que más van a destacar. Mis, falta uno, por supuesto, el gran foro romano, ¿ya? El gran foro romano. Aquí tenemos la figura, la forma del foro romano. Observa. ¿Y para qué sirvió este? Bueno, estas van a ser plazas que van a servir para hacer transacciones económicas, pero que también más adelante van a ser utilizadas para escuchar a los grandes oradores, como por ejemplo, el gran Cicerón. Vamos a colocar entonces aquí el foro romano, ¿no? Y esta figurita. ¿Listo, muchachos? Entonces, si yo hablo de la arquitectura romana, puedo hablar de templos, de anfiteatros, de termas, de arcos de triunfo y del foro romano. Cualquiera de estas construcciones fueron perfectas elaboradas por los romanos. Vámonos ahora a hablar del aporte en las letras. Y si hablamos del aporte en las letras, ¿ya? Vamos a encontrar que ellos van a desarrollar literatura, historia, filosofía y oratoria. Si hablamos de la literatura, yo te voy a mencionar a tres grandes personajes. Vamos a ver, ¿de quién estará hablando la Miss? Bueno, vamos a colocar por aquí. Si hablamos de literatura, vamos a hablar del gran Virgilio. Yo sé que tú has escuchado hablar de él. Él es conocido como el Cisne de Mantúa. ¿Y quién es él? Obsérvalo. Aquí tenemos a Virgilio. Él es el Cisne de Mantúa. Él va a ser el más grande poeta latino, ¿ya? El gran Virgilio. Él va a destacar por escribir la Eneida. Él va a escribir la Eneida. Ya, vamos a pegarlo por aquí. El gran Virgilio. Va a escribir la Eneida. ¿Quién más Miss destaca en la literatura? Vamos a encontrar al poeta del amor, la felicidad, los placeres y la amistad. Él es el gran Horacio. ¿Y quién es Horacio? Obsérvalo, mira. Este personaje, este guapo, va a ser el poeta del amor y la felicidad, de los placeres y la amistad. Y él va a escribir odas, ¿ya? Vamos a colocarlo por aquí. Él va a ser el gran Horacio. Horacio va a escribir odas. Y aquí más Miss vamos a mencionar al gran Ovidio. Él va a ser un maravilloso versificador. Bueno, aquí tenemos la imagen. Él es el gran Ovidio, ¿ya? Y su obra va a ser el arte de amar. Él va a escribir el arte de amar. Listo. Ahí tenemos a Ovidio. Entonces, aquí vamos a encontrar a los tres grandes representantes de la literatura romana. No te olvides, su obra, Eneida, ¿ya? Odas y el arte de amar. De los tres, ¿quién es considerado el poeta del amor y la felicidad? Horacio, no te olvides. El cine de Mantúa, Virgilio, ¿ya? Y el más grande versificador, Ovidio. Entonces, ahí tenemos a los grandes representantes de la literatura romana. Vamos a hablar ahora de historia. Tu curso favorito. Los romanos también desarrollaron historia. Ellos, ¿ya? Vamos a mencionar, si bien es cierto, aquí no se encuentra el padre de la historia. Porque el padre de la historia recuerda que es Herodoto y fue un griego. Aquí vamos a encontrar al mejor historiador romano. Y él fue Tito Livio, ¿ya? Tú te imaginarás quién es Tito Livio. Aquí te lo presento. Él es Tito Livio. Él va a ser el mejor historiador romano. Y él va a contar la historia de Roma. ¿Ya? Vamos a colocar aquí. Él es Tito Livio. Tito Livio. Ya está. Tito Livio. Vamos a colocar un poquito más abajo de esto de aquí. Ya está. Y él, pues, va a ser el mejor historiador de Roma. Él va a contar la historia de Roma, el periodo de las invasiones, ¿no? Vamos a encontrar, ahora vamos a hablar del gran Suetonio. Suetonio va a ser el secretario de Adriano, del emperador Adriano. Y él va a escribir la vida de los doce Césares. Va a hablar de los doce grandes emperadores, los más importantes del gran imperio romano. Él se va a encargar de escribir. Él era el secretario de Adriano. Estaba informado de todo lo que pasaba dentro del imperio romano, ¿ya? Él va a escribir, entonces, la vida de los doce Césares. Ahí está. Ahí tenemos al gran Suetonio. ¿Y quién nos falta? Bueno, nos falta, ¿ya? El personaje conocido como Cornelio, ¿ya? ¿Y quién es Cornelio? Bueno, aquí no te lo presento. Él va a ser historiador, senador y cónsul del imperio romano, ¿ya? Tenía estos cargos. Mira, él fue historiador, fue senador y fue cónsul del gran imperio romano. Su nombre, Cornelio, ¿ya? Lo vamos a colocar por aquí. Él escribió la historia, historia de los anales. Ya, aquí tenemos a Cornelio. Listo. Entonces, aquí tenemos a los representantes de la historia romana, ¿ya? Los que representaron la historia romana. Ahora, vamos a hablar del punto más bonito y más importante en el aspecto de las letras, ¿no? Con respecto a Roma, la filosofía. ¿Y por qué te digo que es lo más bonito o lo más resaltante? Porque ellos van a ser muy prácticos, ¿ya? Tú sabes que el ser humano vive todo el tiempo buscando la felicidad. Y ellos van a hablar precisamente de esta búsqueda de la felicidad. Ellos van a desarrollar dos corrientes. Vamos a colocar por aquí la filosofía, ¿ya? Dos corrientes, Missy. Vamos a encontrar el epicureísmo, cuyo fundador va a ser Epicuro. Aquí está, Epicuro de Samos. Este personaje va a crear el epicureísmo. ¿Y qué planteaba el epicureísmo? Bueno, va a defender la felicidad mediante la satisfacción de los deseos y las pasiones. ¿Qué quiere decir? Que tú vas a ser feliz si puedes satisfacer tus pasiones, tus deseos, ¿no? Uy, no sé, tengo mucha hambre, se me antoja comer algo. Bueno, cuando tú lo comas, vas a saciarte, ¿no? Vas a saciar tu deseo de hambre y vas a ser feliz. Tienes mucha sed cuando tú bebas agua, ¿no? Vas a ser feliz porque vas a saciar tu necesidad de sed, ¿ya? Entonces, Epicuro plantea que tú solo vas a lograr la felicidad si satisfaces tus deseos y tus pasiones. Él, entonces, va a ser el fundador del epicureísmo, ¿ya? Epicuro de Samos. Aquí tenemos al fundador. Aquí te estoy colocando. Y él, no te olvides, plantea la felicidad mediante la satisfacción de los deseos. Aquí encontramos representantes como el gran Lucrecio, ¿ya? Va a ser un representante del epicureísmo. Y vamos a hablar de todo lo opuesto, el estoicismo. Y es que el fundador del estoicismo, el gran Zenón, dice, un momentito, Epicuro. La felicidad no se logra cuando tú satisfaces tus deseos. La felicidad se logra cuando tú logras dominar tus deseos. Porque tu cerebro es el que manda, no tu cuerpo. Entonces, el momento de controlar las pasiones, tus deseos, ahí recién vamos a hablar, ya, ahí recién vamos a hablar de felicidad. Cuando tú logras controlar tus deseos. Entonces, aquí encontramos como representantes, por ejemplo, a Epicteto, a Marco Aurelio. Entonces, aquí vamos a colocar el estoicismo. ¿Se parece a la realidad a lo que vivimos? Claro que sí. ¿No? Ellos, por eso, son grandes personajes. La filosofía romana dejó, entonces, grandes aportes. No te olvides, Epicureísmo, Epicuro, plantea que la felicidad se logra cuando tú satisfaces tus deseos y tus pasiones. ¿No? Y el estoicismo es todo lo opuesto. No, un momento. No cuando satisfaces, sino cuando dominas tus pasiones. Cuando tu cerebro es el que manda. Fundador del epicureísmo, Epicuro. Fundador del estoicismo, Zenón. Aquí tenemos como representantes a Lucrecio y aquí tenemos como representantes a Epicteto, a Marco Aurelio. Y vamos a encontrar al gran orador. Ellos también destacaron en oratoria y aquí vamos a mencionar, ¿ya? Al gran Cicerón. Él es el máximo representante con respecto a la oratoria en los romanos. ¿Ya? Listo. Listo, mis. Ya hemos hablado del aporte que dejaron en las letras, del aporte en la arquitectura, ¿no? Y vamos a ir, vamos a ir uniendo aquí. Para que tú no te vayas a olvidar, no te vayas a confundir, ¿ya? En literatura van a destacar estos tres grandes. Vamos a hacerle su cuadrito aquí para que tú te acuerdes, Virgilio, Horacio y Ovidio, ¿ya? En historia van a destacar también estos tres. En filosofía encontramos al estoicismo y al epicureísmo. Y en oratoria encontramos a Cicerón. Bueno, listo, ya está. Ahora, mis, ya tenemos todo ese aporte de los romanos. Pero, ¿cuál fue el máximo aporte, mis? Bueno, el máximo aporte de los romanos va a ser el derecho romano. El derecho romano, chicos. Este va a ser el máximo aporte. No te olvides, es el máximo aporte de la humanidad. Mis, ¿por qué? En la actualidad, en la actualidad tú tienes derechos. Y estas, ¿no? Estos han sido dados por los romanos. Claro que cada civilización ha ido adaptándolas y cambiándolas según su sociedad. Pero aquí tenemos entonces el máximo aporte de los romanos. Mis, entonces, si hablamos de griegos, el máximo aporte es la democracia. Y si hablamos de los romanos, el máximo aporte es el derecho. Y ellos desarrollaron tres tipos de derechos, chicos. ¿Ya? Ellos van a desarrollar tres tipos de derechos. El derecho público, ¿ya? Que va a marcar las relaciones entre una persona y el Estado. ¿Ya? Este va a ser el derecho público. ¿En la actualidad se da? Sí. Claro que se da. Ya, nosotros encontramos este derecho público. Vamos a colocar por aquí. Derecho público. Listo. Va a desarrollar la relación entre las personas y el Estado. ¿Ya? Como por ejemplo, un delito que se cometa y que se siga por derecho de ley. ¿No? Ya no tengas que si ya hacen la denuncia o no hacen la denuncia. No, el Estado te persigue porque está dentro del margen de su sociedad. Vamos a encontrar el derecho privado. Derecho privado, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Entonces, este es el segundo tipo de derecho que plantearon los romanos. Y por último, vamos a encontrar el derecho internacional. ¿Ya? Este de aquí va a regular las relaciones entre pueblos, entre Estados. ¿Ya? ¿Ya? Mis, en la actualidad se da, claro. Por ejemplo, supongamos, ¿no? Aquí te detienen en otro lugar, en otro país. ¿Ya? No te pueden juzgar con sus leyes. Te deportan a tu país para que tu país se encargue de, digamos, ejecutar un castigo. ¿No? Pero esto siempre y cuando hayan unas relaciones entre los países. Entonces, a esto llamamos el derecho internacional. Y fue planteado por los romanos. Vamos a colocar por aquí, derecho internacional. ¿No? Y decimos, pues, que regula las relaciones entre los estados, entre los países. ¿Ya? Entonces, tres tipos de derecho. Público, privado e internacional. Siendo el derecho el máximo aporte de los romanos. Y llegamos de repente a la parte que más te llama la atención. ¿No? ¿Cuál va a ser esta? La religión. Ya es que los romanos van a tener dioses muy similares a los griegos. Ellos también van a ser politeístas, antropomorfistas. ¿Qué quiere decir? Que sus dioses tenían formas humanas. ¿Ya? Entonces, en el ámbito de la religión, ellos fueron politeístas, antropomorfistas. Y aquí te presento a los grandes dioses romanos. Mira, aquí tenemos a Júpiter. ¿Y si quién fue Júpiter? El dios supremo. Él va a ser el dios del cielo. ¿No? Tenemos a Neptuno, a Minerva, a Marte. A Marte lo hemos escuchado probablemente. Él es el dios de la guerra. ¿No? A Diana, la diosa de la naturaleza. A Mercurio, a Juno, que lo tenemos aquí. Va a ser la diosa del matrimonio. Tenemos también, ¿no? A Vasco. ¿Ya? A Venus, la diosa de la belleza, de la fecundidad, del amor. A Minerva, la diosa de la sabiduría, de la inteligencia. Mis, parecidos los nombres a los dioses griegos, por supuesto. ¿No? Entonces, vamos a colocar aquí. Y no te vas a olvidar que el dios principal es el dios Júpiter. Es el dios todopoderoso. Es el llamado dios del cielo. Ahora, espero que tú hayas entendido. Esta ha sido una de las mejores civilizaciones que ha tenido la antigüedad. Y vamos a dejar para ti la página 189. Las preguntas del 1 al 10. ¿Ya? Yo voy a colocar por aquí tu tarea. No te olvides. Página 189. Y conmigo será. Hasta una próxima oportunidad.